A propósito de la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y la conclusión del mes patrio, en el cual se resalta los símbolos y padres de la patria, la directora regional del Ministerio de la Mujer consideró, a pesar de los avances obtenidos en beneficio de las féminas, aún no se logra el que la historia dominicana narre hechos heroicos realizados por las mujeres. Principalmente los distritos educativos, que son los que hacen estos datos, pues no sé por qué dejan a las mujeres en el animato, porque nunca el hombre ha luchado solo. En la gesta de la independencia participaron muchas mujeres, y por eso tenemos las mujeres de febrero, y que se deben destacar, y que también hay que dedicarles su día. Es por eso que nosotras nos enfocamos especialmente en hablar de aquellas mujeres de febrero, como ustedes pueden ver, esas fueron parte de las mujeres de la historia, que dieron su vida para que hoy fuéramos libres, que lucharon para que las mujeres hoy pudiéramos votar, que lucharon para que las mujeres hoy pudieran insertarnos al medio productivo, y trabajar y estudiar una carrera de nuestro gusto. La funcionaria afirmó aún falta camino para recorrer en busca de llegar a la igualdad, al momento en que hizo un llamado a los hombres a que se unan como entes activos a las campañas que la entidad dirige. Claro, nosotros hemos entendido que no solamente podemos informar y orientar a las mujeres, también a los hombres, porque nosotras no perseguimos el hombre per se, simplemente es el hombre agresor, el hombre que no respeta los derechos de la mujer. Para poder tener un hogar, una familia, donde reine la paz y el respeto, debe de estar informado, debe estar orientado, debe estar apoderado, hombre y mujer, papá y mamá. Con motivo al Día de la Mujer, cada 8 de marzo, el Ministerio ha organizado una amplia agenda de actividades a realizarse en el transcurso de todo el mes. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.